Un gato serás en la oscuridad, con el bien de tu lado los vencerás. Diabolí, Diabolí. Diabolí, Diabolí, Diabolí. Hoy presentamos Gloria Coronada, Torre de Londres. Pero esto es una locura. ¿Quién entra a un lugar para asegurarse de que algo no está allí? Es como esperar que te laves los dientes. Son de la hermandad. Solo significa una cosa. Hacen lo mismo que hago yo, Eva. Vigila las joyas de la corona. ¿Vigilan? Di, te refieres a robar las joyas de la corona, ¿verdad? No lo creo. No por ahora. No. 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 Aún están aquí. Vámonos antes de que los guardias... No, aún no. Dain quiere que nos aseguremos. Gracias por su esfuerzo, muchachos. Ahora yo me encargo. Un holograma. Lo imaginé. ¿Qué? ¿Qué? Oh, 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 oh. ¡Nascolta! ¡Pusígalo! ¡Nascolta! 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 Eso los detendrá. ¿Pero qué haces? No hay otra salida. No la hay para ustedes. O... ¿Qué es? O... Alguien está. ¿Quién lo tenemos? ¡Vamos,kinson! ¡Que los que hacen! ¡Vamos! Eva, recógeme la ventana norte dentro de treinta segundos. En treinta segundos. ¡Alto! En nombre de la reina. Cinco... ...cuatro... ¡Tres, dos, uno! Dee, ¿es cierto lo que dices? ¿Las joyas de la corona no estaban allí? Tal como decían los rumores, reemplazadas por hologramas. ¿Y crees que Dane lo sabía? Yo escuché a sus hombres. Fueron allí, solo a confirmar el robo. Bien. ¿Y nuestro próximo paso? No lo sé, pero quiero poner las manos en ese generador de hologramas. Es una pieza muy interesante. Quien haya dejado el generador de hologramas, de seguro tiene las joyas de la corona. Vamos, Eva. Yo sé por dónde podemos comenzar. Londres, Estación de Policía Metropolitana. Inteligente. Muy inteligente. Para la Interpol es algo inteligente, pero para mí es un ultraje. Dígame, ¿falta toda la colección? Todas las piedras, la corona y el collar. ¿Quién pudo hacer algo así? Yo estoy pensando en alguien. Pero suele trabajar siempre solo. Dick Sinclair. Sí, lo sé, cariño. Has causado un gran escándalo. Robadas joyas de la corona. Las autoridades deben estar frenéticas. Por supuesto, hace siglos que lo tengo en mi libro de citas. Pero rana, cariño, ¿qué debo usar? ¿Cómo está el clima en África del Norte en esta época? Bueno, ya debo irme. Temo que tengo una cliente, cariño. Sí, es de la variedad común. Prometí que la fiesta no empezará sin mí. ¡Chao, cariño! Exquisito, ¿no es así? Yo podría llamarlo una genialidad, pero... La modestia lo prohíbe. Oh, usted debe ser Alfie Sinclair. Ah, pues sí. Soy culpable del cargo. ¿Desea probárselo? Bueno, bueno. La verdad es que me interesa otra cosa. ¿Puedo mostrárselo? Quiero una segunda opinión. Acompáñenme, caballeros. El cliente siempre tiene la razón. Esto es más de lo que estoy buscando, pero... Le falta el encanto de Sinclair. Ingrese, password. ¿Cuál usaría un hombre que piensa en sí mismo, como lo hace Sinclair? ¿Qué tal todas las variantes en todos los idiomas de la palabra género? Escaneando parámetros del password. Password enian, aceptado. Ah, galés. Un hermoso idioma. Bajando archivos encriptados ahora. Oh, ese fajín pastel le combina, claro. Y tendremos que acortar el dobladillo para mostrar sus piernas. ¡Allí está! No puede ser. Es Sinclair, el diseñador. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Probablemente mucho. Mi informante dice que entrega alta tecnología a los criminales más buscados por Interpol. Sí. Caballeros, vamos, vamos. Simon, ¿nos queda todavía algo de esa seda cantonesa? ¿Qué le parecería un... un lazo bordado? Buenos días, señor Sinclair. ¿Pero qué es esto? Carga de archivos encriptados completa en 60%. Oh, ¿pero qué he hecho? ¿Correr con mis tijeras en la mano? ¿Qué quiere la Interpol conmigo? Usted lo sabe, señor Sinclair. Y si es listo, me hablará de ello. Si no quiere cambiar su bello traje por el uniforme de la prisión. Cargando el 78%. Oh, deme una pista, inspector. Por favor, me ayudará a terminar esta conversación. Hablo de las joyas de la corona. Sé que usted es el único en Londres que pudo fabricar el equipo necesario para hacer ese trabajo. Dígame, ¿para quién lo hizo? Carga de archivos encriptados 89%. ¡Esos estaban con Sinclair! ¡Deténganlos! ¡Deprisa! ¡Tenemos que destruir la evidencia! ¡Abran paso! ¡Argan para que alguien vaya por atrás! ¡De inmediato, señor! Archivos encriptados transferidos. ¡No te muevas, Diabolik! ¿O será el último movimiento que hagas? Deja tus manos donde pueda verlas. No usarás uno de tus famosos escapes esta vez. No creo que puedas predecir el futuro, Ginkgo, o sabrías que esto pasaría. ¡No! ¡Salgan pronto! ¡No! ¿Necesitas que te lleve? ¡Sí, vas por mi camino! Puedo predecir tu futuro, Diabolik. Yo predigo que esto no acabará hasta que yo te haya atrapado. Detuvieron a Alfie para interrogarlo. Pues no será por mucho tiempo. No cuando la evidencia se hizo humo. Mmm, un pequeño escáner. ¿Cómo funciona? Sinclair se superó a sí mismo. Corre el escáner sobre un objeto y almacena la imagen digitalizada. Luego la reconstituye en tres dimensiones con un proyector en miniatura. ¡Qué interesante! El que nosotros no tenemos. Pero lo tendremos. Decodifiqué los archivos de Alfie con una lista de sus últimas transacciones. ¿Y? Pues hace poco vendió un escáner y un proyector a Rana. Ven a ver su lista de compromisos. ¿Qué es eso? Una invitación a una fiesta y una venta privada en la isla de Rana. Apuesto que sé lo que está vendiendo. Las joyas de la corona, parte por parte. ¡Ah! Es por eso que Dame quería asegurarse de que las joyas no estaban. Para ver si la mercancía de Rana era genuina. Ahora necesitamos entrar en la lista de invitados. No podrías creer por lo que he pasado. Allí ni siquiera hay agua mineral. Yo veré que tengas solo lo mejor de Alfie en mi casa. Bueno, esta celda es mucho mejor de la que compartías con tu compañero. Dígame, ¿salió bien la información que le di sobre Sancler? Sí, lo interrogamos. Lamentablemente no fue tan cooperador como fuiste tú. Tuvimos que dejarlo ir. Alfie sabe mantenerse limpio. Yo tengo un montón de felonías tan alto como el Big Ben sobre mí. Pero Alfie no, aunque debería. Muy bien, te escucho. Villa de Rana, Madagascar, África del Norte. Es un placer verte, Naomi. Bienvenida. Rana. Lamento que Dane no pudiera venir. Se perderá la gran venta del milenio. Bueno, Dane no es muy bueno para ir de compras. Y ha puesto su confianza en mí para llevarle la mercadería. ¡Rana, querida! Ah, pero sí es Naomi. Desaliñada, como siempre. Te debes a ti misma el visitar mi tienda. Antes de que sea tarde. ¡Qué vergüenza! No deberías molestar así a tus clientes, Alfie. Jamás he podido resistirme a las tentaciones. Ya entré. Y como siempre, en la hermandad, es una reunión escolar. Pero qué dulce. ¿Y llevan placas con su nombre? ¿Dee? ¿Dee? ¿Estás ahí? Hay un invitado sorpresa. Uno de los ladrones que arrestaron en la torre. Pero pensé que Scott Langyard los tenía. Pues ya no. Aquí pasa algo. Espera. Todo está bien. No hay ningún problema, amigo. Eric, querido. La minicámara que instalé en tu ave... ¿Cómo funciona? ¡Ey! ¡Ten cuidado, modistillo delicado! Redding trae micrófonos. A juzgar por el tamaño y la ubicación deben ser de la Interpol. Creo que trabaja en cubierto para Ginkgo. ¿Ginkgo? Pero, ¿Dee? Ginkgo jamás había estado tan cerca de una operación de la hermandad. Pues ahora tiene un verdadero oído. Ya casi es hora de la venta. Si Ginkgo está cerca, este disfraz de Sancler solo me traerá problemas. Rana podría tener un poco de imaginación para ocultar estas cosas. Nuestros clientes están listos y ansiosos, Eric. Ve por las joyas. Eva, tengo los módulos proyectores de hologramas. Pero las joyas no están. Encuéntralas pronto, Dee, porque tenemos mucha compañía. Es la Interpol o una manada de ballenas fuertemente armadas. Voy hacia el punto de reunión. Muchos guardias para ir por allí. ¿Qué es eso, amigo? ¡Diabolik! ¡Puesos de guardia! ¡Diabolik está en la villa! No puedes entrar allí. Pero quiere más mantequilla. No me importa si quiere mantequilla. Órdenes de Eric. Que no entre nadie. Yo iré por ella. Con esto, sí que Rana tuvo algo de imaginación. Veré cómo lo contrarresto. Y rápido. No hay señales de él arriba. Jamás hay señales de él hasta que es muy tarde. ¿Revisaron las joyas? Pero no nos han dicho dónde están. ¿Ah? ¡Ve por él! Dígame, ¿por qué suena esa alarma? Vamos, contéstale al hombre. ¿Qué está ocurriendo? Les, les aseguro. No es nada. En absoluto. ¡Habla el inspector Ginkgo, de la Interpol! ¡Quédense donde están! ¡Atrápalo! 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 ¡Arresto! ¡Atrénganse! ¡Eric, deprisa! ¡La policía está aquí! ¡Pero Diabolik! ¡Las joyas! ¡Diabolik no tuvo tiempo de tomarlas! Tampoco nosotros. ¡Están bajo arresto! ¿Alguna señal de las joyas? ¿Alguna señal de las joyas? ¡Inspector! ¡Este caso está aún abierto! ¡Tal vez no! Supongo que debemos dejar libre a Alfie cuando lleguemos a Londres. A menos que planees adoptarlo. Di, eso no lo creo. Ya llegará a las manos de Ginkgo, tarde o temprano. A propósito de eso, estuve monitoreando las transmisiones de Ginkgo, pues ya logró poner sus manos en algunas cosas muy interesantes. ¿Como cuáles? Veinte ladrones buscados, una orden para la investigación de Rana... ¿Y? ¿Y? Las verdaderas joyas de la corona. Bueno. Eva, yo tengo lo que vine a buscar. El generador de hologramas. Ah, y con eso te aseguraste de que Rana no pudiera encontrar las joyas. Pero Ginkgo sí. Aunque jamás creerá que las dejé allí para él. Ah, Di. Habría sido emocionante usar las verdaderas. Mon chéri. Hay cosas que pueden disfrutarse tan solo con verlas. El generador de hologramas. La Blanquista ¡Gracias!